JUEVES DE FERIA Fiesta de San Andrés Apóstol Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4 Versículos del 18 al 22 Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor El día de hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Andrés y su hermano Pedro, que son apóstoles, son pescadores de Bethsaida. Como nosotros lo sabemos, son de los primeros apóstoles que cuentan al Señor, Andrés y Juan, Juan Evangelista, y es Andrés quien lleva a Jesús, a Pedro, a su hermano, que más tarde será designado como Simón, que más tarde será designado Pedro, cabeza de la iglesia. La tradición afirma que él fue crucificado en una cruz doble, es decir, de esta manera, y en Patras, en Grecia, y se le considera, como en la iglesia de Constantinopla, el primero de los llamados y lo ha adoptado como patrono. La verdad es que la devoción que se tiene en Grecia, en Patras, al apóstol Andrés es muy grande. Y Andrés es un apóstol extraordinario que logra la conversión de muchos en el silencio y en la humildad. Así que es muy amado del Señor. Esta humildad la manifestó en todo momento, ya que su propio hermano es designado cabeza de la iglesia y esto no lo hace disminuir a Andrés en el sentido de sentirse desplazado o rechazado por Jesús. Todo lo contrario, su humildad es siempre creciente y esta la manifiesta a pesar de estar cercano a Pedro, porque es su hermano, y lo lleva a predicar hasta esas tierras, hasta Grecia, y a dar testimonio de Jesús con el martirio. Y el evangelio del día de hoy, que es el evangelio según San Mateo, nos habla precisamente del llamamiento de Simón y de Pedro, después llamado así, y de Andrés, los cuales estaban echando las redes para hacer la pesca. Jesús les llamó, les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y también a los dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca también remendando redes, los llamó y también a ellos y ellos dejaron enseguida la barca y a su padre y les siguieron. Bueno, pues a mí la vida de los apóstoles se me hace extraordinaria, ya que en el llamamiento de cada uno de ellos encuentro, primero, una respuesta inmediata e incondicional, a pesar de que no saben a qué son llamados. En ese momento, cuando Jesús les dice, ven y sígueme, tanto a Andrés como a Pedro, pues no saben lo que están haciendo, aunque Andrés ya había tenido el conocimiento de quién era el Mesías y seguramente Pedro ya había ido con Andrés a conocerlo. Sin embargo, el llamamiento, ven y sígueme, dejando todo, las redes, la barca, las familias, dejando todo, es un llamamiento que implica por parte de ellos una respuesta incondicional, la cual aceptan. En ese llamado incondicional, sin saber a dónde van, es una fe extraordinaria. Ellos dejan todo para seguir a Jesús, así como los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan. Claro, lo dejan todo. Entonces, primero, frente a la llamada del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Responder sí, aunque no entendamos, aunque no sepamos por qué nos están llamando o a qué nos están llamando, en el sentido de que nos está llamando Dios. No estoy hablando de cualquier persona, sino un llamado dentro del corazón que es el que nos hace Dios. Debe ser una entrega total, incondicional, una entrega llena de fe, una entrega de paciencia, porque no sabemos lo que va a pasar y tenemos que cruzar muchas adversidades. Una entrega de fortaleza, porque tendremos que dar testimonio de Aquel a quien seguimos, que es Jesús, y además tendremos que pasar muchas tribulaciones, como lo pasaron los apóstoles en ese tiempo. Los apóstoles de ese tiempo no son mayores a los apóstoles de este tiempo. O sea, sepamos que Dios ha llamado apóstoles en todos los tiempos de la historia, en todo el tiempo, a partir de nuestros primeros apóstoles, hasta este tiempo ha habido apóstoles en todos los tiempos. Y este tiempo son los apóstoles de los últimos tiempos, en donde tendremos que sortear toda la tribulación, si Dios quiere que así sea, y vivirla, y dar testimonio de Jesús como Él lo quiera. ¿Verdad? Entonces, este llamamiento incondicional, el ven, sígueme, significa, según lo dice su santidad, San Juan Pablo II, participa con tu sufrimiento de la salvación. Participa con tu sufrimiento de la salvación, es ese llamado ven, sígueme, donde Jesús quiere que todos somos apóstoles, que todos los sigamos, que todos demos testimonio de Jesús, que todos con nuestra vida, con nuestras bocas y ejemplo, sigamos las enseñanzas de Jesús y demos al mundo esa respuesta incondicional de ser pescadores de hombres. Yo creo que lo más grande que hay dentro de las vocaciones es ser pescador de hombres y de mujeres, obviamente. Quiere decir que nuestra predicación, si somos fieles, si somos entregados, si nos unimos a Jesús como Él, espera que estemos unidos a Él de manera incondicional, dejando por completo el pecado, tendremos el gozo de poder llevarle muchas almas a Dios. Así como lo hicieron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, pues de esta forma el apóstol Andrés, imagínense, es patrono de Constantinopla, es patrono, ¿verdad?, de todas estas tierras de la iglesia de Constantinopla, porque lo consideran el primero de los llamados, es decir, el primero de aquellos que fue al cielo, ¿verdad?, que se dio en martirio. Nosotros sabemos que no es el primero, aunque ellos lo consideren el primero. Sabemos que tenemos el protomártir Esteban, que no es apóstol, sino es un protomártir Esteban, y luego tenemos a Santiago, a Santiago, primero que Andrés, a Santiago, que da testimonio de Jesús en Jerusalén. Por lo menos eso es lo que nos cuenta la tradición y eso es lo que nosotros enseñamos. Pues bien, sigamos como el apóstol Andrés a Jesús, de manera incondicional, humilde y entregada al servicio de los demás, llevando el Evangelio por todo el mundo, y de esa forma, sálvate muchas almas. Que Dios te bendiga.